En realidad, lo que estamos viniendo a plantear es necesario reencauzar las negociaciones, que estas negociaciones se hicieron en base a un enfoque, un enfoque que consideró que la armonía con el fondo nos iba a deparar buenos resultados. Ese enfoque fracasó, por eso no hubo quita de capital, por eso no hubo alargamiento de plazos, por eso no hubo eliminación de sobretasas, por eso en realidad lo que tenemos es lo que el fondo manda. Y la verdad que nosotros creemos que hay tres líneas de acción política que se traducen en objetivos concretos para la negociación que se pueden encarar. Que no es cierto que hay default si no pagamos la próxima cuota, hay seis meses para discutir el tema del default, hay tiempo suficiente para encarar la denuncia internacional que planteaba Fernanda contra el fondo en función de las irregularidades. El fondo le prestó a un país al que no le podía prestar, el fondo le prestó por encima del tope que le podía prestar y el fondo no interrumpió la asistencia financiera cuando veía que los dólares entraban por una ventanilla y se iban por la otra. Tenemos suficientes argumentos como para que la Argentina pueda lograr una quita importante de capital a del lado, consecuentemente que bajen las tasas y tener muchas mejores condiciones que las que tenemos hoy. Esa es una línea de acción. La otra línea de acción tiene que ver con ir investigación a fondo aquí, para que en concreto responsables y beneficiarios sean la base del repago de aquella deuda que tengamos que afrontar. Y lo que me parece muy importante señalar es que hay un problema que nosotros vemos en lo que se pretende votar. Y es que estamos tomando una deuda para cancelar otra. Esa otra es el cuerpo del delito. Esa otra es la deuda que está en condiciones de ser impugnada por la Argentina. Y sería grave que en realidad reemplacemos esa deuda impugnable que nos da herramientas para sacarnos de encima hoy o mañana el acuerdo con el fondo sea sepultada en un manto de impunidad y aparezca una nueva deuda absolutamente blanqueada por el voto de los representantes del gobierno. Sería muy importante incluso si deciden votar que agreguen algo que diga que Argentina no renuncia a llevar adelante las denuncias a los tribunales internacionales por el inadecuado tratamiento que el fondo hizo del caso argentino.